Adora al Señor, amén Dios, que hizo los cielos y la tierra Con el poder de su palabra Y reina con autoridad Dios, que aún los vientos le obedece Una palabra es suficiente Para los muertos de bajar Nadie es como el orario Tú eres el Dios, te adoramos Todopoderoso y soberano Grande misericordia Y poder para sanar Tú eres el Dios, te adoramos Y derrotó la muerte y el pecado Glorioso, redentor Y rey, te adoramos Te adoramos a ti Dios, que descendió desde su trono Para llevar sobre sus hombros Nuestra culpa y transacción Jesús, exaltado sobre todo Nombre sobre todo Norte Yo no enema de salvación Tú eres el Dios, te adoramos Todopoderoso y soberano Grande misericordia Grande misericordia Y poder para sanar Tú eres el Dios, te adoramos Que derrotó la muerte y el pecado Glorioso y el pecado Glorioso, redentor Glorioso, redentor Y rey, te adoramos Tal vez Solo a ti Solo a ti Jesús, que adoramos Jesús, tu adoramos Señor Beleza ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! ¡Gracias Señor! ¡Oremos hermanos! ¡Cierren sus ojos!